Total, no, 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 esto es terrible, no, no, esto es terrible Da escalofrío, esto da escalofrío Eso da escalofrío Marilyn Manson da escalofrío A ver, pará, Marilyn Manson, ¿qué te parece, Manuel? Tengo una historia sobre Marilyn Manson Escuchen, escuchen Alistair Crowley fue el fundador de todo el satanismo en el siglo XX Alistair Crowley fue llamado la bestia Un hombre que realmente hacía velas con piel de bebé Ese hombre que inaugura el satanismo para el siglo XX Sal, Lucifer, acá, sal, Lucifer Hace llegar a Estados Unidos la iglesia de Satanás Dirigida por Andrew Lavey Y Andrew Lavey tiene como uno de sus miembros, en principio, a Charles Manson ¿Cómo llegas que Marilyn Manson es satanito? Porque Marilyn Manson es hoy pastor de la iglesia de Satanás Que Dios les re-bendiga Es un satanista Es satanista Marilyn Manson es fumador de... Fuman porro Guarda, guarda, padre Polvo de huesos humanos No, te piden, anda bien del bocho Todos aquellos que hacen música heavy metal, así esa onda, todo de satánico, no Kiss, ¿qué quiere decir? No sé ¿Qué quiere decir Kiss? Kingdom Satan Service, al servicio del reino de Satanás Los de mi generación, los que estamos entre 35 y 45, siempre nos machacaron con que los discos de Kiss, al revés, contenían mensajes satánicos Es verdad Ahí tenemos la risa satánica Ahí tenemos la risa satánica Retrocédelo, retrocédelo y lo vamos a escuchar Ahí hay risa satánica Ahí hay risa satánica Hay burlas satánicas Yo arde débil, yo arde débil Escucha, escucha, escucha Yo arde débil Corta, Pato, corta Yo arde débil Cortalo, cortalo, ¿cómo? Yo arde débil Tú eres el diablo Tú eres el diablo Ahí está, clarito se siente Qué pelotuga Huele, huele Huele Mira Mira Aplaudan, aplaudan Mira, mira Mira, mira Aplauden Ah, no Corre No me canso que bailar Tú, 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 ya, ya, ya Ese ritmo es nuevo que hay para grabar Sáquemelo encima Sáquemelo encima Sáquemelo encima No puedo parar, sáquemelo encima Todo muy divertido Está muy divertido Aparte, fíjate, ya está buscando Hacia atrás dice, clarito Alabemos al demonio A ver, despacito Alabemos al demonio Alabemos al demonio Vamos, vamos hacia atrás La danza de suya A ver si dice Alabemos al demonio Alabemos al demonio Largalo Alabemos al demonio Alabemos al demonio Alabemos al demonio Alabemos al demonio No, no, no No, no No lo había escuchado No lo había escuchado Alabemos al demonio Ahí la tiene la yuya Esta yuya Qué pedazo de idiota, por Dios Shakira, larga Shakira Primero que lo escuche bien el padre Manuel Acuña Vamos con Shakira, largalo Sangre de Shakira Inevitable Suena a Casi Angelical Suena a Casi Angelical Suena a Casi Angelical Ahora al revés Ahora al revés Silencio que va, chicos Vaya Shakira al revés Silencio ¿Quiere que diga lo que dice ahí? Silencio Inevitable Sangre seré De rosa sangre Doy gracias a Asmodeo Y Asmodeo Ay, no tanto Ahora, Asmodeo es el 5 de Juan en Huracán Ahí va al revés Sangre seré De rosa sangre Asmodeo Doy gracias a Asmodeo Doy gracias a Asmodeo Ahí está Doy gracias a Asmodeo Es el demonio de los placeres impuros ¡Oh! ¡Qué pelado! ¡Al revés! Me están jodiendo Dale, es una joda Gordito Yo esto lo vi en internet Estás choreando de Google Te pusiste mensaje satánico Y llevaste ¡Bien! Bien Un bloquecito que choreás Y le hace el punto Sus 5 minutos hizo O sea, mirá Pasa una cámara oculta este muchacho Tres días una cámara oculta Nos da un disgusto ¿Qué opinás querido recono? No, no es serio No es serio Pero los hijos en la canción Para adelante ¿Qué le importa? Es un trucho, loco No es serio Lo discutí el otro día con el correo Ya no sabe ni quién es Salmodeo Ya no sabe ni quién es Salmodeo Ya no sabe ni quién es Salmodeo Luterano Que tuvo su origen en Alemania Cuando Martín Lutero se abrió de la iglesia católica apostólica romana Porque se cobraba el perdón de los pecados, la indulgencia Y en esa época Pero te vende una No, le compraba Este señor Te da tres cheques Le agarrás No, le compraba No, no Este señor No, no Recuerda Este señor no es luterano Este señor no es protestante Este señor no sabe nada de Alemania Agarrás un chequeado de este muchacho 30, 30, 90 ¿De dónde salió este cura? No Yo quiero ver ese programa Creo que del pueblo de Fantino Le tendría que decir que me haga un exorcismo Ahí está ¿Para cuándo bailando en lo de Tinelli? Che